¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, despierta! ¡Ah! ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¡Ay, Antonio, que a tu madre le está pasando algo! Muy bien. ¡Antonio, que te lo estoy diciendo en serio! ¡Ay, a ver! ¿Qué le está pasando a mi madre? A tu madre un hombre le está haciendo algo en este momento. Uy, ¿tú cómo estás eso? Lo acabo de soñar. Muy bien, cariño. Buenas noches. Pero, Antonio. ¡Antonio! Marga, por favor, tranquilízate. Mi madre está bien. No, Antonio, tu madre no está nada bien. Que sí, mujer. Que no te preocupes. ¡Llámala! No, mañana la llamamos, ¿sí? No, no, no. Llámala ahora mismo. Marga, por favor. Ahora mismo son las cuatro de la mañana. Antonio, ¿la llamas tú o la llamo yo? ¡Ay, señor! No oye el teléfono. Está sorda como una tapia. Y duerme como un tronco. ¿Madre? 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 ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa? No lo vi, madre. ¿Y quién era? Era un hombre. ¡Lo sabía! ¡Mira que te lo dije Antonio! ¡Por Dios, Antonio! ¿Qué te ha dicho ese hombre? Ha colgado. Pero no has escuchado nada. Tu madre gritaba, pedía socorro. Que no me ha dado tiempo a escuchar nada. ¡Llámala otra vez! No, a quien voy a llamar es a la policía. Antonio, hazme caso y llama a tu madre de nuevo. ¡Ay, señor! Madre, sí, sí, le acabo de llamar. ¿Está bien? ¿Hay alguien con usted? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa? ¡Shh! ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa? Mi madre está con Armando. Armando, ¿el mejor amigo de tu padre? Pero, madre, ¿qué hace Armando con usted todas estas horas en casa? Pero, Antonio, eres tonto. ¿Qué van a estar haciendo? ¡Shh! Madre, no entiendo ha pasado. No entiendo qué ha pasado. ¡Uy! Madre, ¿pero cuándo? ¿Cómo ha pasado? A su edad, madre, a su edad. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa? ¡Shh! Madre, mire, sí, sí, hablo mejor mañana, con más calma. Saluda a Armando. ¡Uy! No, no, mejor no salude. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Y qué pasa? Mi madre, ¿qué dice que está aclarando? ¡Pues claro que lo está, Antonio! ¡Claro que lo está! A estas horas ya me dirás. Que mi madre tiene 82 años. ¿Y qué pasa? ¿Es menos mujer a los 82? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Que ya tenemos una edad. ¡Y con Armando! Pero si Armando ha sido amigo de mi padre desde la media, ¿y cómo ha podido? Pues claro, amigo de la vida, de toda la vida. ¡Hay confianza! ¡Mi madre está con un hombre! ¡Antonio, cálmate! ¡Tu madre vive desde hace mucho tiempo y no tiene por qué estar sola siempre! Eso es verdad, pero es que es con Armando, que para mí es como un segundo padre. Eso es verdad. Armando está presente siempre y te ha querido muchísimo. Ya he estado en casi todos mis eventos. En tu bautizo. En mi comunión. En tu graduación. En todos mis partidos de fútbol. Y mira que era malo. Sí que lo era. En todos tus cumpleaños. Y en nuestra boda. Antonio, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué ciegos hemos estado! ¿Cómo no nos hemos podido ver antes? ¿Verdad? ¿Y qué? ¡Mira, Antonio! ¡Mira! ¿Qué? Es una foto de nuestra boda. Aquí está Armando. Tiene la misma edad que tú tienes ahora mismo. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿No lo ves? ¡Sois clavaditos! ¿Pero qué dice mujer? ¡Antonio, las orejas! ¡Mírate las orejas! ¡Igual de grandes! Y los dos, la misma cara bobina de mamífero asombrado. Me estoy mareando. Ahora lo entiendo todo. Armando te ha querido muchísimo y nos ha hecho unos regalos muy generosos. Te consiguió trabajo en su empresa, nos prestó dinero para la hipoteca, no se movió al hospital cuando te esperaba una apendicitis y tu padre siempre en el barco de los amigos. Bueno, esto es mal que a Armando nos ha ayudado tanto. Un hombre soltero, adinerado, amigo de mis padres... No, Antonio, no. Marga, por favor. Antonio, Armando es tu padre. Voy a vomitar. Armando ha estado al lado de tu madre siempre, mientras tu padre iba de bar en bar. Armando y tu madre han estado liados desde el principio, solo que tu madre no se quería divorciar y guardaron las experiencias. ¿Qué te ocurre, Antonio? De pronto me siento vacío. Es como si nada hubiese sido de verdad. Mi padre nunca me quiso y por eso nunca estaba en casa. Mi verdadero padre nunca podía estar en casa y tuvo que quererme desde lejos. Mira de otra manera. ¿Has tenido dos padres? Y ninguno completo. Dos medios padres suman uno. Y además, ellas se han llevado muy bien. Eso es verdad. Mi madre... ¡Ay, Dios mío, que mi familia me ha entrado por el amor! Aquí huele raro. ¡El gas! ¡Bum! Antonio, ¿dónde me has traído? No, no sé dónde estamos. Eh, aquí hay gente muy rara. Ya veo, ya. Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, no soco que se te desvían! Buenas noches. Buenas noches. Soy Antonio, y esta es mi mujer, Marga. Bienvenidos. Disculpe, no queremos molestar, pero no sabemos dónde estamos y queremos volver a casa. No podéis volver a casa. ¿Cómo que no? Que tengo que ver a mi madre, que está acosarrando. No va a poder ser. ¿Por qué? Porque estáis muertos. Antonio, dile algo a este señor. Muertos. Antonio, mira que te lo dije. Que tenemos que ir más a misa, que no podemos ir por ahí haciéndonos ateos. Mujer, no creo que estemos aquí por no ir a misa los domingos. No, amores, no ha sido por eso. Claro, el gas. Sí, el gas. Antonio, mira que te lo dije. Revisa bien todo, no te dejes nada abierto. ¿Y por qué te pienso que fui yo? ¿Quién hizo la cena? ¿Quién se hizo luego la manzanilla? Pero si yo siempre soy muy cuidadosa. Pero ha sido la última no estar en la cocina. Mira, Antonio. Amores, no os peleéis. Mirad dónde estáis. Aquí todo da igual ya. Tienes razón. ¿Y si estamos muertos? ¿Dónde está Dios? Dios no suele asistir a nuestros espectáculos. ¿Y por qué no? Aquí hay gente que no es de su gusto. Pero qué tontería. Si Dios nos hizo a todos iguales. Nos ama de la misma manera. De la misma manera, no. ¿Cómo que no? Algunos les hemos salido un pelín desviados. Y en cuanto nos salimos del molde previsto, Dios ya no sabe dónde ponernos. Pues me parece fatal que Dios discrimine. Pero si es que hizo el mundo en una semana. No le dio tiempo para más. Se fue enseguida a lo binario. Pero chicos, no sufráis. Aquí en el cabrete todos somos bienvenidos. Aquí todos podemos ser quienes somos. Sin escondernos. Sin ser juzgados. Ni escondidos. Aquí todos podemos brillar antes de la gran extinción. Y el vestuario es fabuloso. Y el público se renovará cada vez. Y aquí no nos escupe nadie. Nada. Y nadie importará. Porque solo importa una cosa. El amor. El dinero. El éxito. El lujo. El arte. El poder. El placer. Bueno, aún no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Y ahora qué? Ahora, a disfrutar de las noches del cabaret. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Nos extinguimos aquí sin más. No, tesoro. Lo que llega aquí no somos nosotros. Son nuestros pedazos. Aquí todo cura. La luz. La música. La purpurina. Brilla una vez. Y brillará siempre. Cuéntanos, amor. ¿Qué te ha roto a ti? Pues veréis. Es difícil de explicar. Mi padre no es mi padre. Bueno, yo creía que lo era. Pero, en verdad, no. Y por eso nunca estaba en casa. Mi padre era el otro. Ese sí que quería estar en casa. Pero nunca podía. El que quería no podía. Y el que podía no quería. Pasa mucho eso en la vida, sí. Y ahora siento que nadie me ha querido de verdad. ¿Seguro? Antonio, yo siempre te quería muchísimo. Y yo a ti, Marga. Siento no haberte podido dar hijos. No fue tu culpa. Fue mala suerte. Los médicos dijeron que no se podía hacer nada. Me has dado tanto, Marga. Si estás muerto conmigo. Qué bonito. Vamos, Marga. Disfrutemos del cabaret. Pero qué buenos son estos dos. A gusto sí que van a estar con las batas. Pero a veces te la doy el padre. Yo no me te la doy nada. Vaya de atrás. Vaya de atrás.